¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cómo get 40 points again? Ummm... Guys... HALL! HALL! Yeah, he gets the reference! Oh... Metron gets the reference! Because I made! Really? Enchanted! Omg, run, run, run Run, 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 run Run, 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 run Run, run, run He's not following me Really? No? He's enchanted Wait, 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 wait We got a little bit closer We know his name y 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 Yo creo que hay un juego de ambos ¿Qué es eso? ¿Dónde está el juego? Creo que es el juego ¿Dónde está el juego? 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 Una juego para mí ¡Sale aquí! ¿Dónde está el juego? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No! Mi render distance isn't really high so I can't... No, wait, no, no. I'm gonna change it. Wait a minute, guys. Número distan... ...16 jumps. We're in the greens again. ¡Sale! pero si encontramos los peces no doubt benben tiene 7 hp si encontramos benben no trouble o snake panda oooohh ben no 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 oh no it's a health one don't worry one heart we're gonna lose it's a health one yeah half heart i can see the screen ten play a flag ten no what happened i fell down no you lost three hearts right yes i only one with hearts on this team oh man that was unexpected i saw it too late careful careful over here oh guys i have a water bucket i have a water bucket as well so if we find some lava i have lava nice what now you have one water one lava yeah i have one of each it's cold that's right i'm right here i'm right here i'm right here oh somebody inside yeah for you is there somebody in sight where are we in sight in sight i-g-h-e-t can we see someone not inside not inside but in sight when look at me sight i was doing a hand gesture oh leg 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 he was having leg 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 we need to kill somebody we need to kill somebody 50 so i think that we need that someone has to yeah probably we're gonna win guys really you know why why